Los pintones, por favor, a escenario. Buenas tardes. Con permiso de los presentes, también nos sumamos a esta lectura. Con nuestro bando, Anucho y Carnavaleros. Dice así. Considerando, considerando que quisieron llevarnos a la calle de la amargura y que hemos vivido tiempos de muchas penas, sin embargo no nos tiemblan las chiquizuelas. Se viene la dictadura, si no rompemos las cadenas. Aquí estamos los pintones con este bando, Anucho, apuntando a todas partes. Si alguien se siente aludido, si alguien cree que le hace el saco o le calce el guante, simplemente que se lo chante. Casi, casi se queda sin soberana el fiestón. Pero como en este pueblo hundan las diosas, apareció María Laura, pelada, hermosa, como dijo el canva, ¿el hay una más mejor? Que estamos tristes, que no hay nada que festejar. Hoy las nuestras historias más sonadas y recordadas las tuvimos con ellas como un estambor y musicón. Asustado y escondido nos lleva a la otra vida al carretón. Pueden mandar ucureños otra vez a poner un cerco. Pueden traer guerreros azules de color puchi. Pueden traer más tacos, pueden traer ponchos rojos y cocaleros. No les tenemos miedo, aquí les hacemos lerolero. Y estamos anotando, no nos vamos a olvidar, la lista de traicioneros está hasta el Instagram. Ya les llegará la factura a los malagradecidos que muerden la mano de quienes les dio hospitalidad. Salgamos a carnavalear, que truene la sin enchufe, no más lamento boliviano, a un lado los blandengues, toca bailar y después vemos cómo vamos a revocar a la tongada de corruptos y a los mosquitos del dengue. Que esté el festival de bandas, que esté las prescas, que vuelvan también los festivales intercomparsa, que se escuche nuestra música y a los cambas repetir cuando muere el carnaval yo con él quiero morir. Que gobierne María Laura de una buena vez por todas y que ordene por decreto que nadie esté triste, que el burri regrese a la Rafael Peña y a la Bajivian y que sean casas de espera las famosas estaciones del BTR. Y a los cambas que el miércoles de ceniza queden lavados de IESCA, no se preocupen en la alcaldía IPEGA. Solo deben agonar una cuotita de entrada y todos los meses el cuere. Que le pasen una de culipia al concejal Mamén, hará joquecán damascora judio valiente, solingo con su tiktok no deja corrupto en su sitio, como fuera con diez de Zulaya, ¿no? Todingo es el término. El famoso Cochinaldo a varios autos arrolló, borracho y revolcado, yema y atolondrado, pidió que no le pongan nada en la boca y reveló que le dio porque de Reiniero estaba enamorado. Que le pongan una mascarita a la bis rotonda, ese carrito somociero bullanguero insolente, y que le planten un candado papaya a ese piquingo que solo la peste es para Santa Cruz y su gente. Que al ministro roedor, que al ministro roedor lo metan a la tarasca, que lo pringuen de un barayú y un bacá, y para que sepa cómo se sufrió en el Cristo y en el plan, que también lo sursan a punta de pedo alemán. Quieren lavarle el talia a nuestros niños, llenarlos de odio y que repitan como loros, no fue igual, pues fue fraude, y otros absurdos. Nuestros pelacos no son costudos, no podrán cambiar la historia, los pillaron infraganti en el tumbe y escaparon llorando los cobardes. Tenemos las imágenes y también CNN. Y bueno, dejemos la cochina política a un lado, que suene la tamborita más que sea flash memory. La crisis económica no da para estar arrofaldado, ni para tener tres cortesas como el año pasado. Los anuchos junior, coronadores, están felices con la mamadera, y los anuchos mayores, les llevó la cruel toponera. Los tradicionales, a las bandas pusimos en su lugar, ya no nos melearán matinal, matinet, anda y tunda, ningún vidillo. La yesquera llegó a todos por igual, cobrarán lo correcto si es que quieren tocar. En las casas de espera hay una lista negra de mangueros y de los que no consumen nada. Los chacoteros la encabezan durando esos cambas. Llevan su pulipi y hasta sus propias empanadas. A guardar los chipilos. Van a escasear los reales. Cuidado con quedar más pelado que viene incautado. Más yesca que las reservas internacionales. A propósito, ¿ya compraron su lista de útiles escolares? ¿Verdad? El negocio es el único que prospera. Pero el riesgo es muy grande y para siempre. Un día celebrás tu cumpleaños con elegante y de repente no tenés amigos ni parientes. Es mejor ir por la vida tranquilo y con la frente en alto, aunque las marconovelas y las series te digan lo contrario. Muchachos que nadie les venda humo ni gato por niebre. El que dice mente sale solo con los manacos de frente. Y hablando de carteles, no nos gusta el chisme, pero a los pintones un pajarito nos dijo de buena fuente que la pelea de los jefes narcos es de pliqui, son uña y mugre, son churiqui. Por eso cuando vengan con la cantaleta electoral debemos estar unidos por la verde, blanco y verde con nuestros colepeji para defender nuestros pahuichis para que ya se vayan lejos con su mantel de chifordinchi. Considerando todo lo aquí mencionado, los pintones nos despedimos. Aguilillos, nuestros chiguetes ya están llenguinos y queremos enterrar el muñeco de una vez. Buena suerte a Lidia en Asunción, al perro troncoso en su guerra civil, a la bichu en su carrera política y a Vinchita en su carrera en televisión. Muchas gracias. Gracias a los pintones, maestro de la banda, la Diana. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!